¡Ey! ¿Qué pasa gente? Soy Ryu y en el vídeo de hoy os voy a enseñar a cómo conseguir armaduras con estadísticas altas. ¿Y a qué me refiero con estadísticas altas? Me refiero a armaduras con más de 65 de media base. Como podéis ver aquí me he limpiado a full las armaduras para que no haya ninguna otra, solamente las que voy a conseguir menos las bandas, que las bandas dan igual porque no tienen estadísticas a no ser que tú le metas un mod que te dé estadísticas. Y bueno gente, básicamente en el vídeo voy a explicar cómo conseguirlas fácilmente en esta temporada número 16. Básicamente lo que digo es una armadura con estadísticas altas es una armadura con más de 65 de estadísticas de media base. ¿Qué me refiero de media base? Sin mods y sin obra maestra. Que solamente la armadura en sí tenga ya 65. ¿Por qué qué pasa? Cuando tú la haces obra maestra te va a sumar 10, te va a sumar 2 puntos de cada stat en cada renglón. Y después si le añadimos un mod puedes sumarle hasta 5 o hasta 10 puntos. Básicamente lo primero que tenemos que hacer para conseguirlas es ir al CLME o básicamente a la mini torre que le llamo yo. Una vez lleguemos a la mini torre vamos a tener que ir a hablar con la mesa. ¿La mesa que está ahí en el fondo sola, solita, solitaria? Sí, pues con esa mesa. Y veréis el apartado de mejoras. Es muy importante tener las dos mejoras que voy a decir ahora mismo. La primera de todas es esta. Confisación de energía umbral. Básicamente lo que nos permitirá hacer con esta mejora es conseguir energía umbral renacida de cualquier lado. Ya sea incursiones, mazmorra y actividades de lista de juego. La otra mejora que necesitamos es permiso de decodificación de armaduras. Esto nos va a dar el permiso para poder comprar armaduras en la mesa. Y esas armaduras van a tocar con stats altas. Pero esto no va a ser lo único que nos haga hacer que las armaduras sean estas altas. Así que las vamos a coger y las vamos a obtener. Una vez ya tenemos las dos mejoras, algunas personas dirán ¿Cómo consigo prespicacia para obtener estas mejoras? Pues es muy sencillo. Para obtener la prespicacia y desbloquear estas mejoras, lo que tenéis que hacer es seguir la misión semanal de esta temporada. Básicamente si os vais a aventuras y luego a desafíos semanales, cada semana va a tener una operación el bruce. ¿Y qué nos va a dar esta operación el bruce? Pues de recompensa sí o sí vamos a obtener prespicacia. ¿Cómo os voy a enseñar yo aquí ahora mismo? Pues básicamente vais a tener que completar esto hasta conseguir dos prespicacias y conseguir las mejoras que ya os acabo de decir. Una vez tenemos esto claro, ya estamos a punto de conseguir las armaduras que serán estas de aquí. Vayamos a revisar qué nos piden para comprar estas armaduras. Pues lo principal sería un engramo umbral que te los dan en casi todos los lados. Los fragmentos de leyenda que a mucha gente, como por ejemplo a mí, nos sobran. Y luego nos va a pedir energía umbral que gracias a la primera mejora que os he comentado antes, os la van a dar en cualquier sitio. Una vez ya tenemos eso, vamos a hablar de que aparte de todas las mejoras y que todo lo que os he comentado, antes de comprarlo vamos a tener que ir a nuestro espectro y en el apartado 3 de nuestro espectro vamos a colocar una mejora. Esta mejora nos hará hacer que las armaduras que obtengamos tengan una stat más alta que las otras. Imaginad que buscáis una build con recuperación, como por ejemplo yo ahora mismo, pues le vais a dar aquí al mod de recuperación. Esto hará que cuando consigas una armadura las stats incrementen y sobre todo la recuperación. Ahora voy a hacer una prueba y ya lo tengo todo listo, así que voy a comprar un casco mismamente. A ver cómo me ha tocado el casco, 63. Bueno, no es 65 pero es casi casi. Pero no os preocupéis porque ya veréis que ahora mismo voy a comprar más armaduras y ya veréis qué bases me van a tocar. Voy a comprar estos guantes, voy a comprar este pecho y voy a comprar estas botas. Espérate, la banda no, la banda no, porque la banda no tiene estadísticas. Y como podéis ver me dan unos guantes de 67 y un pecho de 68. O sea, 68 y 67 ya superan 65. O sea, ya es una armadura de altas estadísticas. Yo he visto gente que le ha tocado hasta de 70 de media base. O sea, muchísimo. Pero casi todas van a ser por encima de 65. Así que si estás buscando una build, por ejemplo, de recuperación, de resistencia, de lo que sea, te recomiendo que hagas esto. Por ejemplo, ahora me pillo otro casco y este casco me lo dan de 66. O sea, más de 65 de media. Así, tal cual. Así que ya sabéis gente, si queréis armadura con estadísticas altas, este es el método más fácil y más sencillo de conseguirlas. Así que espero que os haya gustado la info. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que lo uséis. Y que si lo uséis me dejéis en la parte de los comentarios si os ha servido. Dale a like, suscríbete, compártelo con tus amigos para que también tengan armaduras altas. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Por cierto, mañana voy a estar en Twitch ayudando en Trials. Y ahora sí que sí. Chao, chao gente.